Nuestro pequeño distrito, hambriento de deporte, estamos muy felices de tener la oportunidad esta vez de inaugurar nuestra canchita 2 de noviembre. El problema que teníamos cuando practicamos en la tarde es la iluminación. Como no tenemos un espacio adecuado con las luces apropiadas para entrenar, nos vemos obligados a suspender el entrenamiento. Pero gracias al proyecto Ilumina Tu Vida, nosotros vamos a poder entrenar en horas de la noche. Tendremos también la oportunidad de albergar a diferentes grupos etarios con una cantidad más o menos de unos 3.000 niños que tendrán la oportunidad de practicar diferentes deportes, tanto en la mañana, por la tarde y ahora, que es lo más importante, por la noche. En esta comunidad vivimos tres culturas, huachiperi, machiguenga y quechua. Tenemos el mito de guaname, es árbol de la vida en la creación del mundo y la piedra es la energía, las cuatro energías que es el universo, la tierra, el agua y el bosque. Me encuentro muy satisfecho de llegar a este día en el que podemos ver la iluminación de tres canchas deportivas en el distrito de Cornipata. Una de ellas, estamos en la comunidad nativa Santa Rosa de Huacaria, que es una población indígena que pocas veces recibe este tipo de apoyos. Este es un logro que se obtiene con la gestión de todas las instituciones del distrito para beneficio de la población indígena, el cual representa a nivel de Perú el 12%. Yo agradezco infinitamente a los que nos han apoyado, iluminación de canchitas deportivas de esta comunidad. Estamos muy agradecidos por la iluminación que va a beneficiar todas las actividades culturales que hace la Fiesta Internacional de Teatrón en Calles Abierta, la gran marcha de los muñecones. Los niños van a tener la oportunidad de crear, de hacer sus ensayos en estos espacios en las horas de la noche, justo donde el sol se oculta y no nos daña como es en el día. Esta iluminación lo que nos da a nosotros es seguridad. Un punto importante para nosotros es desarrollar la participación de niños y también crear líderes, que es lo más importante. Gracias por traernos esperanza, al Banco Interamericano de Desarrollo, a Philips, con que este programa elimina mi vida. Gracias por ver el video.